Bueno, muy buenos días, tengan todos los presentes. El día de hoy hemos querido realizar un debate acá en el alma mater de la seguridad pública, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Hola, saludamos a su rector, a los viceministros que se encuentran presentes y las demás autoridades, representantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público, y hemos invitado el día de hoy a un conjunto de actores que día a día trajinan el tema de la seguridad pública. Así como también todos los directores generales y jefes de entes adscritos a este ministerio, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos convocado hoy unas mesas de trabajo que se trata de un debate de saberes, que se trata de la construcción de una política de seguridad pública en situaciones de adversidad, ante nuevas amenazas. Como ustedes saben muy bien, tenemos el artículo 326 de nuestra Constitución, que establece el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil todos los venezolanos y venezolanas. Ese mismo artículo tiene un conjunto de ámbitos, de ámbito político, económico, social, cultural, geográfico, ambiental y militar. Y que esos ámbitos de corresponsabilidad de la Seguridad de la Nación se convierten en amenazas al orden interno y a la paz social. Es por eso que, hoy en día, dentro de un ataque sistemático de desestabilización permanente, tanto externo como interno, tenemos una amenaza política, tenemos una amenaza económica, tenemos una amenaza social, como los servicios públicos, por ejemplo, en el Estado Zulia, que tenemos un problema del Sistema Eléctrico Nacional, pero también han saboteado este año 11 suestaciones. Tenemos una amenaza cultural, geográfica, militar y ambiental. Por ejemplo, los ríos de Venezuela no habían crecido tantos desde el año 1975. Y estamos monitoreando todos los afluentes hídricos de nuestro país ante el fenómeno hidrometeorológico de las lluvias. Y actualmente está pasando la onda tropical número 24 de las 60 que van a pasar por el país. Esta vez es un sistema de alerta temprana. Y que hemos concebido la gran misión cuadrante de paz partiendo de la doctrina rectora de la gran misión a toda vida Venezuela. Recordemos que se hizo una consulta nacional de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, la CONARREPOL. Ahora, quien diga que en Venezuela no se ha construido de manera progresiva una política estructural en materia de seguridad pública, está convirtiendo la seguridad en politiquería. Es construir política, no hacer politiquería. En el ámbito de la seguridad, que es un derecho constitucional que tienen los venezolanos y las venezolanas, y es una responsabilidad del Estado, la seguridad de las personas, la vida de las personas y sus bienes, no entra la política. La politiquería no puede entrar, porque independientemente de la ideología política que tengamos, tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de la Nación. Ese tema hay que apartarlo de estas mesas de trabajo. No, por eso es que hemos invitado a todos los actores, a expertos, para que no se quede en una oficina. Dos, tres personas construyan un plan. No es un plan, o no es como dice la oposición, el plan número 22. No. Aquí hay una política estructural que se lleva de hace años, construida por el comandante Chávez, que forma parte del legado. Que es la gran misión a toda vida de Venezuela. Esa consulta nacional, de la CONAREPOL, que se hizo una amplia consulta en todo el país, se emitieron 49 recomendaciones. Y de esas 49 recomendaciones, el presidente Hugo Chávez, incluyó esas 49 recomendaciones, en 17 puntos de cuenta. que fueron firmados. Y ahí nació la gran misión a toda vida de Venezuela. A la yo reto, a cualquier experto en seguridad pública, que revise el contenido de esa gran misión, y que me diga que está fuera, del ámbito de la seguridad. Esa es nuestra doctrina, rectora, nuestra dogma. Y que el presidente Nicolás Maduro, atendiendo las nuevas amenazas, que se ciernen contra la patria, creó la gran misión justicia socialista. que hemos venido trabajando, que hemos venido trabajando, desde el año pasado. ahora, estas instalaciones hermosas que están aquí, de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, única universidad de la seguridad en el mundo, han venido representantes de todos los países, a ver este diseño. Eso no es poca cosa. Y que tengamos en 24 estados un núcleo. Y que antes decían, un ser sin estudio es un policía. Eso lo decían antes. Ahora no. Ahora tenemos policías, doctores, magíster. ¿Por qué? Porque existe la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Especializaciones. Cursos de formación a distancia. En mediano plazo, todos los policías serán profesionales. Porque hay programas de estudio. Y eso se logra con esto. Quien diga que no hemos construido políticas de seguridad, aquí está la prueba. No solamente aquí, en 24 estados. Y se han preparado más de 150.000 hombres y mujeres desde que se creó la universidad. O la creación de la Policía Nacional Bolivariana, que es un mandato constitucional del 332, desde el 99. Y que ya tiene 30.000 hombres. Y vamos a una política de consolidación dentro de esa gran misión de 100.000 hombres para el 2025. O la creación del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía. Aquí está su viceministro. Homologar, estandarizar, registrar más de 100.000 hombres y mujeres de los cuerpos de policía. Eso no es un trabajo sencillo. 99 cuerpos de policía municipal y 24 estadales y uno nacional. un solo carnet que lo estamos emitiendo y ya llevamos más de 27.000 registros con un chip para poder tener un lector óptico que permita identificar el historial del policía. La homologación, la estandarización, el CIEPOL, todos los sistemas tecnológicos de control en materia disciplinaria. Todos los temas de leyes y reglamentos que se han creado. La ley orgánica del servicio de policía, la ley orgánica de drogas, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Que muchos dijeron en las discusiones de la Asamblea Nacional que aquí no había terrorismo. Ustedes lo dijeron en el 2012. Muchos de la oposición se negaron a esa ley, a aprobarla. Y que hemos ido diseñando una política estructural y atendiendo lo coyuntural con las amenazas que hay todos los días. Todos los días. Hay tres factores que inciden en la criminalidad y en la violencia. El primero son factores estructurales. Por ejemplo, la conformación del núcleo familiar, las familias desestructuradas hay un caldo de cultivo. O el comportamiento de los medios de comunicación social en la creación de películas, de novelas, de programas que modelan conductas inapropiadas inapropiadas. O una película que en los niños, niñas, adolescentes modelan conducta y quieren ser como los criminales. Eso es importante, la intervención de los medios de comunicación social que después vamos a hacer una reunión en particular para pedirles todo el apoyo de esta gran misión. hay factores institucionales. Por ejemplo, la actuación de los cuerpos de policía que se desvían de sus funciones o de sus propósitos, de sus normas. Para eso está el control del viceministerio del sistema integrado de policía y hay factores situacionales que es la droga, el alcohol y el culto a las armas. Ahora, yo invito que busquen en cualquier país qué país tiene una política de desarme como Venezuela donde los en los últimos años se ha incautado más de 700.000 armas. O le revisen la ley de desarme, el control de armas y municiones y el reglamento que fue hecho en Revolución. O de la creación del viceministerio del sistema integrado de investigación penal, aquí está su viceministra. toda la política de delincuencia organizada, financiamiento del terrorismo, lucha contra el tráfico y el uso de drogas. Entonces, quien diga que no hemos hecho nada utiliza la seguridad política como como politiquería. Ahora, yo pude haberme encerrado en mi oficina con los viceministros y hacer un plan. Pero aquí el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro nos han enseñado a hacer los planes en consulta popular. y la próxima semana vamos a hacer una jornada por todo el país, por las regiones, para recoger de allá el pueblo que es lo que quiere y plasmarlo en la gran misión. Y esto tiene un principio de territorialización, es decir, que es un cuadrante de paz. Un cuadrante de paz es un espacio territorial que abarca de 2 a 5 kilómetros cuadrados y que se ha tomado tres elementos fundamentales. Uno, la densidad de población. Dos, la incidencia delictiva en ese espacio. Y tres, el territorio, la topografía, la extensión territorial. Y que ese cuadrante de paz lleve a unos funcionarios que no solamente van a prestar un patrullaje interactivo, sino que se van a convertir en líderes sociales. El jefe de cuadrante tiene que ser un líder social porque es un policía de proximidad con el pueblo y no solamente para vigilar que en ese espacio no haya delito, sino para articular las necesidades con el pueblo y que toda la acción de gobierno se concentre como un gobierno de calle en los cuadrantes de paz. Por eso es que la comunidad tiene que participar. por eso que en ese espacio territorial habrá la masificación de la prevención en educación, en cultura, en deporte, en alimentación con los CLAP. Porque hay una estructura organizativa, hay un jefe de sector, hay un jefe de comunidad y hay un jefe de calle que atiende 34 familias. Hay una estructura y cuando hacemos una jornada de CLAP, 3, 4, 5 horas, no hay delito, está comprobado. Y en salud con el sistema barrio dentro porque en cada cuadrante hay módulos de barrio dentro. Hay CDI más de 600 en el país, poca cosa. Hay más de 300 hospitales. Entonces, ¿cómo el jefe de cuadrantes georreferencia el sistema público nacional de salud que hay en ese territorio? Ahorita tenemos 2,144 cuadrantes, pero debemos llegar a 2,500 o más porque eso forma parte del plano. Los cuadrantes se dividen en terrestres, en acuáticos. Los acuáticos pueden ser lacustres, como el lago de Maracaibo que tenemos 8 cuadrantes, fluviales y marítimos, como Nueva Esparta o como Apure. y en embalses y otros. Por ejemplo, tenemos que garantizar la seguridad en un embalse como Guri, por ejemplo. Y eso también lo estamos definiendo por villas náuticas para que tengan patrones de patrullaje siempre de la mano con nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana que también participa en esta gran misión como siempre. Y patrones de patrullaje aéreo también. ¿Serán patrones de patrullaje aéreo o serán cuadrantes de paz? Lo vamos a discutir aquí y en todo el país. para eso este debate lo hemos dividido en nueve meses porque también hemos querido pensar en un sistema nacional de protección y de tratamiento voluntario y no voluntario en un sistema nacional de prevención integral convivencia solidaria y paz para masificar la prevención integral para la vida y para la paz o cómo involucrar a todo el pueblo de Venezuela para que tenga conocimiento de todo lo que pasa en el cuadrante y hay un mecanismo de que nosotros sepamos todo lo que pasa para anteponernos a las amenazas atender el tema de la delincuencia organizada el paramilitarismo colombiano como amenaza en nuestra frontera en el narcotráfico 2.219 kilómetros de frontera tenemos con Colombia fronteras proxy o permeables que no sabemos si estamos en Colombia en Venezuela y bueno en Venezuela Colombia es campeón mundial en producción de cocaína la droga que pasa por aquí no viene de otro país sino de Colombia toda la política nuestra en materia de lucha contra el tráfico de drogas se debe evitar el tránsito de la droga proveniente de Colombia la droga de la ONU ahí está en la página web léanlo cómo se incrementó el potencial de producción de clorhigrato de cocaína y la extensión de cultivos en Colombia nuestra política tiene que ser visualizada allá porque la droga que pasa por aquí no viene ni de Perú ni de Bolivia ni de Brasil de Colombia esa es nuestra política y de aquí sale a Centroamérica y a Estados Unidos entonces ante el mayor productor de cocaína y el mayor consumidor nosotros somos responsables somos los culpables la culpa es de la vaca y bueno esa política tiene que ser debatida para nosotros atender el tema del tráfico de drogas el tema de la prevención y el tratamiento y la cooperación internacional la responsabilidad compartida pero diferenciada en lo que tiene que hacer usted señor como productor yo como país de tránsito y usted como consumidor o la política de la investigación criminal la investigación criminal en Venezuela y va a dar con dos brazos la investigación penal y la investigación científica o la lucha contra la corrupción contra la delincuencia organizada contra el secuestro contra la accidentalidad vial que es un problema también los accidentes de tránsito alta causa de muerte en el país y esta esto nos permite a nosotros debatir y recoger en un informe todas las iniciativas que tengan cada uno de ustedes expertos funcionarios y pueblo porque el pueblo también sabe de seguridad y ve lo que pasa ahí en el cuadrante ahora a este cuadrante se le agregan otros aspectos el sistema de alerta temprana 2911 que ya lo tenemos en 12 países en 12 estados perdón y que se está extendiendo en todo el territorio nacional con sistemas de comunicaciones un único sistema de comunicación policial que estamos diseñando para que todos los órganos de seguridad estén conectados por un radio portátil en todo el país no es poca cosa si yo me quiero comunicar de aquí con protección civil en portugués se lo puedo hacer por radio o que nosotros tengamos una empresa de textil para hacer todos los uniformes de los cuerpos de policía es pensar en lo nuevo es pensar en lo nuevo como pensar en lo nuevo y pensar más allá de como podemos optimizar la seguridad en el país este es el camino no hay otro partiendo de lo territorial de la mínima expresión territorial que es cuadrante de paz o ante una amenaza ambiental por eso que está aquí protección civil y bomberos el sistema nacional de gestión de riesgo que ha sido exitoso no solamente eso sino que tenemos gente valiosísima allí la fuerza de la fuerza de la fuerza tarea humanitaria de Simón Bolívar que nos ha representado en varias partes del mundo en incendios forestales en Chile donde quiera que pasaban lo aplaudían por su valentía y coraje enfrentar los corajes de incendios forestales o en las islas del Caribe ante los huracanes que pasaron como nosotros podemos mejorar esa fuerza de tarea equiparla prepararla o también está en la propuesta como convertir a los bomberos en un cuerpo nacional de bomberos y bomberos y protección civil un cuerpo nacional de protección civil en todo el territorio nacional solo mando muchas ideas podemos sacar de estos debates para plasmar este documento que le vamos a llevar al presidente Nicolás Maduro la tecnología que ocupa un eje transversal la política comunicacional que ocupa otro eje transversal importante la política económica y financiera también para la inversión el cuadrante tiene capacidad también de supervisar el territorio con aeronave pilotada a distancia los drones y estamos haciendo un levantamiento cartográfico y topográfico de cada cuadrante no es poca cosa decretos resoluciones normas manuales de procedimiento centros centros de estudio de formación centros de estudio así que yo creo que estamos en un buen momento y creo que en medio de las adversidades nosotros los venezolanos y venezolanas se nos ocurren mejores ideas y seguir resistiendo seguir resistiendo entonces nosotros vamos a iniciar este debate atendiendo pues todas las las líneas del plan de acción esto no es un nuevo plan es la continuación de una política seria y responsable en materia de seguridad pública y después que lancemos el documento final después de la consulta entonces veremos con los expertos que dicen ser expertos en materia de seguridad si algo quedó fuera si algo quedó fuera de ese contexto porque lo que se hace con el pueblo no falla y por eso está aquí el pueblo con los funcionarios con los expertos con los militares en perfecta unión cívico-militar policial como lo enseñó el comandante supermujo en nombre del presidente de la república de Nicolás Maduro queda instalada en estas mesas de trabajo para garantizar el éxito de nuestra seguridad ciudadana muchas gracias de la república de la república de la república